Gracias por la entrevista No, de nada, de nada, mucho gusto ¿Qué fue lo que más estrenaste? La verdad que un poco de todo Creo que mi lugar, mi casa, mi lugar de entrenamiento, los compañeros En realidad que fueron cuatro años muy fuertes de lo emocional, de las relaciones humanas Entonces fue un poco todo eso lo que extrañé y que el poco tiempo ya en mi cabeza había tomado la decisión que me quería volver Así que fue un poco eso ¿Cómo te sentiste tan naturalmente que había posibilidad de que pudieras regresar acá? La verdad que feliz, porque a veces uno no tiene la posibilidad de elegir a dónde puede ir Pero siempre estuvimos en comunicación, tanto con el cuerpo técnico, con los dirigentes Una relación más humana que la oral Y bueno, los seis meses que realmente allá fueron muy buenos Estuvimos hablando, yo quería salir del equipo igual, más allá de que me estaba tocando jugar Y ahí arrancó un poco todo Hablar un poco más en serio la vuelta Que bueno, que en enero no se pudo dar, pero bueno, gracias a Dios en junio se pudo dar ¿Qué te gustó de España? La verdad que la liga muy linda Me pareció una liga muy entretenida, muy linda para jugar Vismo también la, jugar la Champions y todo eso es una experiencia hermosa Que me lo llevo para siempre Y después España sí, he conocido lugares muy bonitos Nosotros donde vivíamos también en una ciudad muy linda Pero la realidad que, que bueno, que me quedé acá como en Terrey ¿Dónde viste la final? La final la vi en mi casa, la vi, justo estaba un amigo y nos quedamos despiertos porque era el cambio de horario, era la madrugada allá Y nos quedamos despiertos a verlo y por suerte, gracias a Dios, se pudo dar el resultado que todos queríamos ¿Cuándo quedaron campeones aquí en el Arte? Le hablé a varios, a varios Mi bien terminado el partido le hablé a Anahuel Que Anahuel estaba con Luguito Ayala, me acuerdo También hablé un poco con el Tuca para felicitarlo Con Miguel Mejía Barón Después también al otro día con Miguel Garza También le he mandado un mensaje Y con varios los chicos, con el Chino también La verdad que me puse muy contento porque como te digo había gente muy querida Donde yo me sentía muy parte de todo esto, de esta gran familia, más allá de estar lejos Entonces me puse muy feliz ¿Por qué te gusta tanto jugar con Tigres? La verdad que un poco lo que decía antes, fueron cuatro años muy intensos de lo emocional Donde nos ha tocado ganar cosas importantes Y la realidad que también hemos mantenido el mismo grupo Y eso hace que las relaciones de compañeros ya se formen en amistades Y la realidad que a veces uno no tiene la suerte de jugar al fútbol o trabajar con amigos Y uno acá lo está haciendo Entonces un poco era eso También uno se siente identificado mucho con la manera de jugar de este equipo Con la idea que tiene el entrenador Entonces fueron un montón de cosas que a mí Una vez que pasaron un par de meses en España yo quería regresar un poco por eso ¿Cómo juegas con tu hijo y con tu hija? Y con mi hijo es bebé, tiene recién un mes Con la que más juego es con mi niña, con Emilia Que tiene tres años y va a cumplir cuatro ahora en septiembre Y jugamos a todos, jugamos desde pintar a jugar a caballito Nos gusta ir a nadar mucho juntos Pero un poco todo, digamos También ella en su creatividad de niña va inventando juegos sobre la marcha Y vamos jugando a lo que va saliendo ¿Por qué eres un poco pelón? La verdad que no sé La verdad que a mí me pelaron cuando fui la primera vez de pretemporada Con el primer equipo en Lanús Y ahí me gustó un poco y me lo dejé ¿Le puedes mandar a los niños que ven Mundo Tigre TV un saludo? Sí, le mandamos un saludo a todos los niños de Mundo Tigre Espero que estén viendo, que les guste la entrevista Y bueno, espero que estén bien Y un saludo grande Mucho éxito, suerte en el torneo Muchas gracias, nos vemos, muchas gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias!